Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras diputadas y diputados, les comparto lo siguiente. Hace unos días fuimos testigos de cómo la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó una nueva reforma educativa que fue turnada para su aprobación al Senado. Hoy, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Educación, Estudios Legislativos Segunda, el Senado, aprobaron por mayoría en lo general la reforma educativa con la que se abroga la reforma del 2013. Dentro de este documento, se elimina el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Se trata del primer órgano autónomo constitucional, que ya no lo será más, sustituyéndolo por un órgano técnico sin autonomía constitucional, el cual establecerá los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras conforme a procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos para la mejora progresiva de la educación. Asimismo, se quita la evaluación a los maestros y el concurso de oposición para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los docentes. La propuesta presentada hace unos meses por la suscrita no contraviene estos aspectos de la reforma federal. Este proyecto señala que de manera extraordinaria y sólo cuando se hubiera agotado el procedimiento de ingreso al magisterio, se hará una asignación a docentes distintos a los señalados y que estos nombramientos que se expidan serán por tiempo fijo y con una duración que no podrá exceder el tiempo remanente hasta la conclusión del ciclo escolar correspondiente y sólo podrán ser otorgados a docentes que reúnan el perfil. Quiero ser puntual que en la actualidad no existe en la ley el cómo deben ser regulados estos contratos, lo que genera un malestar entre quienes aspiran a tener uno. Esta reforma pretende consolidar que la asignación de contratos de honorarios para cubrir licencias, horas o cualquier tipo de vacante o espacio temporal que surgiera durante el ciclo escolar se garantizara que se haga cubriendo el perfil necesario para la actividad que se ocupe y el cumplimiento de los principios señalados. En la educación básica, dicho perfil corresponderá al académico con formación docente pedagógica o áreas afines que correspondan a los niveles educativos. Privilegiando el perfil pedagógico docente de los candidatos, también se considerarán perfiles correspondientes a las disciplinas especializadas de la enseñanza. Espero que con el apoyo de mis compañeros de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología se pueda trabajar pronto este tema y podamos consolidarlo en nuestro estado. Es cuanto. Muchas gracias.